Es una raza pura Pitbull, pero fíjate lo feroz, ¿no? O sea, la obsesión que tenían con la señora, que no había forma de sacarlos. Ahora van a ver, el video dura unos cuantos minutos, que se meten los vecinos, que le tiran ladrillazos, que le arrojan piedras, que se mete un señor, ahí viene el tercero. Cuando entra el tercero en acción, la señora podría prender el brazo. Este auto no hace nada, no hace nada. No sabemos para qué se frenó, no hace nada. La señora quiere abrir, no le abre la puerta. No entendimos el accionar de ese señor. Ahí empezaron los ladrillazos. Se va, y allá sale una señora de enfrente. Esa casa son los dueños de los Pitbull, o de la mezcla de estos perros. Ay, mirá, mirá, mirá. Con el riesgo de pegarle a la señora, ¿no? Y la señora pidiendo gritos ayuda. Lo primero que les queremos decir, Pampa, es que la señora está bien. La señora está bien, fue internada, tiene obviamente cortes en los brazos, en las piernas. Este es el momento en que los vecinos directamente con palos y ladrillos salen a defender. Es más, ese joven que está con el torso desnudo es primordial en el momento en que logran sacarle a los perros de encima. A ver, esta señora está viva de milagro. Logró mantenerse en pie y ella lo dice, Marcela lo dice. Me mantenía en pie porque si yo me caía, van a mi cuello. Yo resalto lo que dije en ocasiones anteriores, esto es a modo personal, la culpa no es de los perros, sino del dueño o la dueña de los perros. Porque estos perros son violentos, pero porque están mal adiestrados, digamos, o no están adiestrados. Y acá hay un factor, estos perros tenían hambre. Porque el ataque es a las bolsas, a las bolsas con comida. Mirá, te voy a pedir, Chino, que pongas un tramo más del video, la parte del final, cuando el muchacho del torso desnudo agarra, fíjate lo que hace, agarra las bolsas y las revolea. Eso es lo que tenía que haber hecho la mujer en primer término, pero claro, ¿cómo vas a pensar y reaccionar en ese momento que estás con tanto miedo? Ahí están las bolsas todavía, fíjate, ahí viene corriendo el muchacho del torso desnudo. Mucha gente no sabe y lo que hace es pegarle a los perros con lo que tengas, porque ante la desesperación de que suelte a la persona, lo primero que hacen es pegarle con un palo, con un ladrillo. Pero es peor. Y eso es peor. A los perros se les traba la mandíbula, lo que tienen que hacer es tirar agua. Agua. Tirarle agua. Ahí está, mirá, revolvió la bolsa, ¿viste? Se fueron atrás de la bolsa. Da la sensación de que la señora no quería perder las bolsas. A lo mejor vaya a saber uno qué pudo comprar. Yo creo que ni se dio cuenta. Si no la dejaba y se iba a correr. Nos vamos al lugar, nos vamos al lugar porque está Santi ahí en el lugar, por supuesto, que hay indignación de los vecinos. Y también vamos a hablar con quien sufrió este momento, con la víctima, que es Marcela. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, pollo? Buen día para todos. Estamos, bueno, en la calle Ballester. Aquí es donde sucedió todo. Aquí es donde yo estoy parado, es donde vivían los perros. Digo vivían porque los perros ya no están aquí. Se los llevó Zonosis. Vivían en este techo, miren. Este techo que está acá era donde estaban todo el tiempo los perros. Si por algún motivo pudieron escapar, porque ves que acá hay una reja en este momento, pero bueno, evidentemente estaba puesta de otra manera o alguien la dejó corrida o algo, pero los perros pudieron pasar por aquí y bajar la escalera. Cuando vieron a la señora que pasó por la vereda, miren, ahí le hacemos el paneo de la vereda, por ahí pasó caminando la señora con sus bolsas. Los perros la vieron y entonces pudieron escapar de este techo. Pero pasan por acá, pasan por acá, bajan esta escalera que voy a bajar yo ahora, Pollo. Y lo que hacen justamente es atacar a la mujer. Yo ahora les voy a reproducir todo en un ratito, Pollo, pero sé que tienen la comunicación con la víctima directamente de lo que sucedió. Gracias, Santi. Ahí volvemos con vos. La quiero saludar a Marcela, que fue la víctima de este terrible momento. Marcela, ¿cómo le va? El Pollo Álvarez, Sandra Borghi y todo el equipo. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Bien, bien, gracias por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás vos? Digamos, más allá de los dolores físicos, ¿cómo estás mentalmente después de lo vivido? Porque parecía que no terminaba más. No, no, la verdad que es muy dolorida y muy mal. Sin poder dormir, porque, bueno, resaltada. Es como que se me aparecían. Es muy mal, la verdad que muy mal. ¿Pero estás internada, Marcela? No, no, estoy en mi domicilio. Ah, bueno, y estás con curaciones, porque vimos que tenés heridas. Sí, 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 estoy con curaciones. Me imagino... ¿Tenés perro vos? Sí, sí, tengo pequines. Claro. Y caniches. Qué miedo, ¿no? ¿No eran pitbull exactamente? ¿Eran mezcla o eran pitbull? Eran mezclas, me dijeron. Mezcla. Marcela, me imagino ese momento, ¿no? Caminando por la calle, con las bolsas. Uno nunca se espera un ataque. Muchas veces hablamos de cuando te van a robar. Creo que hasta uno se espera más y está más alerta que lo vengan a robar, que te ataque un perro. ¿Cómo viviste vos esa situación? Sí, no había nadie en la calle, ni los perros. Yo pasé y no los vi, no los vi, si no, no hubiese pasado por la vereda. No, digo, ¿cómo viviste vos ese momento, no? Porque me imagino el miedo que te queda y el trauma, ¿no? Y el shock, el no reaccionar. ¿Cómo lo viviste ese momento cuando te atacaron los perros? ¿Qué fue lo que se te cruzó en la cabeza? No, la verdad que en ese momento no pensaste en nada. En ese momento no pensaste en nada. Sacártelos de encima, nada más. Ni siquiera tiraste las bolsas, que era como la sensación de querer ayudar. Porque trataba de protegerme con las bolsas. No, las bolsas eran unas macetas. En una tenía dos porciones de pizza y en otra una maceta. Era eso. Marcela. El olor de la pizza, lo que no traje. No, claro, los vecinos, así como en un hecho de seguridad... O sea, para que no me agarren los brazos, tenía las bolsas como resguardo, digamos. Los vecinos de la zona están todos con palos siempre, porque los conocen estos perros que atacan a otros perros. Sí, sí, no es la primera vez. En un momento en el video, Marcela, se te ve como que trastavillas y te caes. Y hay uno de los perros que está al borde de tu cara. ¿Vos pensaste ahí que te mordía la cara completamente? Sí, sí. Por eso traté de mantenerme en pie lo más que pude, para que no me agarren la cara y el cuello. Marcela, yo quería preguntarte si sos de la zona. No soy de la zona. No, yo trabajo ahí en la zona. Ajá. ¿Y quién te ayudó después? ¿Cómo te volviste? Los vecinos y la vecina de ahí del frente. ¿Te socorrieron? ¿Te ayudaron con las heridas en ese momento? No, no. Llamaron al 911 y me llamaron al hospital. Marcela, se ve en el video un auto rojo, ¿no? Al principio nos preguntábamos si conocías a esa persona. No, no, no. Justo pasaba y quise abrir y no me abría la puerta. Y bueno, no sabía dónde meterme hasta que salieron los vecinos. Claro, sí, se nota la desesperación. Yo tomé contacto con esta gente y lo que ellos dicen es que en realidad los perros no son de ellos, ¿no? De los que viven en esa casa, que el perro o los perros son de una persona que está presa. Es lo que me dijeron, sí. Lo bueno es que ya no están más los perros. Sí, bueno, a ver, para ordenar un poco esto, cuando yo intenté comunicarme con esta familia, ellos, ninguno se hace cargo de los perros. Todos te dicen, no, yo no soy el dueño, no, yo trabajo, no, yo solamente los cuido porque el dueño no está. El dueño está preso de los perros. No es la primera vez que contamos una historia así. No es la primera vez que contamos una historia así. Aparte, Sandra, dice este hombre que vive en esa casa que cada tanto les da de comer. Que cada tanto les da de comer. Ahí tenés el punto. Y el refrán dice, no es la culpa del chancho, sino que le da de comer. Acá no le daban de comer, no lo van a atacar. Ahí está el punto. Ahí está el punto, primo. Por eso decíamos que es importante esto, ¿no? Que en otras ocasiones lo hemos hablado también en este programa. Los perros reaccionan con instinto. No es que el perro es un asesino. Porque encima ni siquiera es un pitbull de raza. Es una mezcla. El perro tenía hambre. Y olfateó comida. Y estaba en la bolsa de esta pobre Marcela, que fue víctima de toda esta situación. Pero entonces, recién ahora fueron a buscar los perros. Pero los vecinos ya lo habían denunciado esto, pollo. Dos semanas antes llegó al hospital donde atendieron a Marcela una mujer también mordida por los mismos perros. Es que lamentablemente, perdón que tracen paralelismo con cualquiera de los casos. Siempre estamos un paso demorado, un paso atrás. Siempre hay una denuncia de X cuestión. Y recién se hacen las cosas una vez que sucede. Ahora estamos hablando de que Marcela está mal, se siente mal física y mentalmente. Pero podríamos estar hablando de otra cosa. Porque el pitbull, por más que no sea pitbull, pitbull en su raza más pura, no salía. El video no sale. Habían tres pitbulls agarrados de una bolsa. Y gracias a Dios, ¿no fueron al cuerpo de Marcela, Carlos? No, sin duda alguna. A ver, el tema pasa que el perro cuando siente hambre tiene sensación de muerte. Claro. Entonces el instinto le lleva... Es matar para comer. Exactamente. Hacer lo que tenga que hacer para alimentarse. Marcela, quédate en línea, por favor. Porque es importante que escuches esto. Porque ojalá esto marque un antes y un después. Porque vos estás viva del milagro. Porque si te tropezabas, los perros te comían a vos. Quiero pedirte, por favor, que te quedes en línea. Santi está en la casa donde vive.